¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Me gustaría, en este Domingo Mundial de las Misiones, corazones ardientes, pies en camino, después de este retiro, esta convivencia de inicio de curso de la Escuela de la Palabra, que es un poco, ¿no?, un punto de salida, ¿no?, un empuje, un inicio que nos envía a seguir profundizando en la Palabra de Dios y también a seguir compartiéndola, que ha sido la misión de las misioneras y de los misioneros del Verbum Dei desde los inicios, ¿no?, profundizar, profundizar, profundizar en la Palabra para después salir a anunciar el Evangelio. Os confieso que una de las cosas que más me impresionó de los misioneros y las misioneras cuando los conocí un poco más de cerca fue que todos los meses, que todos los años, de los 12 meses que tiene el año, uno entero, uno entero, lo hacen de ejercicios espirituales, seguido. Todos los años hacen ejercicios espirituales de mes. Los curas los solemos hacer de 5 días, como mucho. Algunos de 7, los más valientes de 7. Y alguno una vez en la vida, o dos veces en la vida, hace ejercicios espirituales de mes. Yo no los he hecho nunca. No me hace falta tampoco, ¿no? Lo que quiero decir es que el venir a este retiro, es verdad que es un regalo para ti, pero también es un regalo para todos los que este año van a entrar en contacto contigo, para todos los que en vuestros grupos y en la parroquia van a acercarse a buscar poder beber de esta fuente de agua viva. Dice San Efren que la Palabra de Dios es como un manantial, que el que va a beber siempre bebe, se sacia, y aquello sigue manando. Por lo tanto, no se lo acaba y además pierde mucho más de lo que bebe. Por tanto, tranquilos que esto de la escuela de la Palabra es hasta la muerte. Porque la Palabra de Dios no es una novela que puedas estudiar y agotar el estudio, es una Palabra viva. Y en esta Palabra viva el Señor te ha venido a hablar hoy. Y he dicho, mirad, después del saludo de Pablo, Silvano y Timoteo, los tesalonicenses, y de dar gracias a Dios por la comunidad, Yo doy gracias también hoy, hoy diremos, Rafael, Carlos José y Pablo, a la Escuela de la Palabra de San José y a los que se han unido a este encuentro. Gracias y paz de parte de Dios nuestro Padre. Pero fijaros como ha acabado, he dicho, bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Tú no estás aquí por casualidad. Cada uno de nosotros estamos aquí porque hemos sido elegidos por Dios. Nuestro venir, nuestro acceder, nuestro ir a una Escuela de Palabra, nuestro venir a la Eucaristía, nuestro vivir la fe, el anunciar la fe, no es iniciativa propia. Es siempre una respuesta a una llamada primera de Dios. Dirá San Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros seamos amados a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él siempre ha estado antes, llamándote a la vida, llamándote a la fe, llamándote a la santidad, llamándote al cielo. Él os ha elegido. Pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, atentos, no fue sólo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Yo es lo que he visto en las hermanas de esta comunidad, de esta familia misionera, en las misioneras del Verbum Dei. No se trata sólo de palabras. No se trata sólo de que llegues hoy a casa y de saber qué ha aprendido de San Marcos. San Marcos tenía tantos años cuando escribió. Se cree que escribió en el año tanto. Escribía dirigido a... Ya no me acuerdo de nada. Escribía dirigido a judíos. Vale, sí, eso es estupendo. Pero mira, cuando tu vecina te venga con una enfermedad de su marido, cuando venga una persona que está buscando al Señor y que necesita una palabra de consuelo o de ánimo, cuando venga un hijo tuyo, un hermano tuyo, con un problema, las palabras no son suficientes. Os anunciamos nuestro Evangelio no fue sólo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Por eso es importante poder tener estos encuentros para profundizar en la palabra. Porque Cristo ha dicho donde dos o más os reunáis en mi nombre yo estaré allí y todo el que pida al Espíritu Santo del Padre en mi nombre lo recibirá. Es el Espíritu Santo el que ha inspirado a San Marcos su Evangelio y a cada evangelista y a cada profeta y a cada apóstol que ha escrito una carta. Es el Espíritu Santo el que ha hablado a través de ellos para que ellos lo pudieran plasmar por escrito. Por eso es el Espíritu Santo el que tú y yo necesitamos primero para poder escuchar, entender y acoger la palabra. Sin el Espíritu Santo es imposible. Sería una palabra muerta. Serían unas letras más. Pero no sólo para escucharla, comprenderla y acogerla a nosotros, sino para también poder anunciarla y vivirla. Que es a lo que estamos llamados. ¿Y cómo se anuncia y se vive? ¿Cómo nos invita hoy el Señor del Evangelio a vivir con esta fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción? Pues pienso que nos lo muestra de una manera preciosa en el Evangelio. Este Evangelio que antes de escuchar en la Luya no hemos leído el versículo pero el que tocaba decía brilláis como lumbreras del mundo manteniendo firme la palabra de la vida. La misión del cristiano. ¿Cómo se concreta? ¿Cómo se traduce esta palabra en nuestra vida? ¿Cómo estamos llamados a vivirlo en el día a día? Con esta frase tan sencilla de Jesús. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús, antes de decir esta frase hace, ahora se dice una performance. Hace una especie de juego. No le hacía falta hacerlo pero lo hace. porque quiere que lo que va a explicar cale mucho más en el corazón de aquellos que tiene delante y en tu corazón y en mi corazón que es los que hoy tiene delante. Trae una moneda del puesto. ¿De quién lleva la cara en la inscripción? Del César. Muy bien. Pues da al César lo que es del César. Y entonces ¿qué significa dar a Dios lo que es de Dios? Pues podría sacaros y ahora aquí a cualquier de vosotros y preguntar ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? ¿A imagen de quién está creado y por quién está sellado en su bautismo? ¿De quién es esta criatura imagen y semejanza? Y diríamos ¿de Dios? Pues dad a Dios lo que es de Dios. Esto es muy importante. En el contexto en el que vivimos a nivel familiar social, mundial en esta llamada a la misión hoy en este domingo y en este contexto donde vemos hay gente que me dice Pablo, eres pesimista. Yo pienso que soy realista pero bueno igual soy pesimista no lo sé. Pero vemos donde las familias se rompen. Vivimos a veces unas guerras mundiales dentro de nuestras propias casas. Familias partidas por la mitad por temas de una empresa por una mala palabra por un mensaje de Whatsapp que fue una bala perdida que fue por ahí de un mal día y se ha quedado para siempre por una incomprensión por un mal entendido pero también en el trabajo. Yo flipo cómo cambia la gente que no es funcionaria cómo cambia de trabajo constantemente porque nunca acaba de encajar del todo. Gente de mi edad y un poco más mayor y un poco más pequeña que nunca hay un lugar donde siempre se siente agotado se siente quemado se siente que hay personas se siente que el jefe no sé qué no sé cuántos y en una constante búsqueda porque en ningún lugar puede descansar y encontrar paz y disfrutar de vivir su trabajo. Le pasa a muchísima gente. pero es que nos pasa en las parroquias pero es que nos pasa en la iglesia pero es que nos pasa a nivel social miren la polarización social que vivimos la polarización política las tensiones cómo se traducen en enfrentamientos personales entre la gente de a pie de calle y a nivel mundial vemos la guerra de Ucrania y de Rusia de este último año y pico y vemos ahora la guerra de Israel contra Hamas y en la franja de Gaza pero vemos los centenares de guerras que hay abiertos etcétera etcétera y nos damos cuenta y entonces en medio de este acontecimiento dice el Señor dada a Dios lo que es de Dios ¿qué significa esto? yo ayer en la misa de niños de juniors les dije voy a hacer una encuesta ¿vale? ¿qué vida vale más? ¿la de un israelí o la de un palestino? a ver ¿quién piensa que la de un israelí? levantaban la mano algunos los otros se indignaban ¿quién piensa la de un palestino? levantaban las manos otra muchedumbre ¿quién piensa que valen lo mismo? entonces decían uff he caído la trampa y entonces reaccionaron ¿qué vale más la vida? ¿la de una persona sana y joven o la de un niño discapacitado o un anciano que está en el hospital? ¿qué vale más? ¿la vida de un español o la vida de un argelino? ¿qué vale más? ¿la vida de un rico o la vida de un pobre? ¿qué vale más? ¿la vida del rey de España o la vida del mendigo que está pidiendo la puerta de Mercadona? ¿qué vale más? porque hay que contestar no, no, no valen todos lo mismo eso la teoría la tenemos clara qué buenos cristianos somos de categoría pero en nuestra vida se traduce dada a Dios lo que es de Dios cada hombre de los ocho mil millones de hombres y mujeres que hay en este mundo cada hombre ha sido creado imagen y semejanza de Dios y el Señor está diciéndote no te enredes con las cosas de este mundo tú al César lo que es del César pero a Dios lo que es de Dios hemos al inicio de la misa estamos haciendo la misa por la evangelización de los pueblos y la oración que hemos elegido dice mueve los corazones de tus fieles y haz que perciban que son llamados con urgencia para salvar a toda criatura hasta que de todas las naciones se forme y desarrolle para ti una sola familia y un solo pueblo que son llamados con urgencia para salvar a toda criatura que se forme una sola familia y un solo pueblo esto no es globalismo no 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 esto es la evangelización es la misión es la misión de la iglesia católica que significa universal este es el deseo del corazón de Dios que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que todos que son de Dios puedan volver a Dios y lo que es apasionante es que Dios cuenta contigo en esta misión nos parece impresionante yo la semana pasada tuvimos la convivencia también de los jóvenes de la parroquia que están preparando el retiro de FTA que es un retiro de jóvenes para jóvenes como el que están viviendo aquí hoy estos 160 170 que hemos estado aquí este fin de semana y terminamos con una adoración al final al final del día después del día solo habíamos empezado con la Eucaristía y al final del día solo éramos 12 porque algunos se tuvieron que ir etc y después compartimos varios fue un momento de adoración como muy intenso que sentimos una presencia de Dios muy fuerte la presencia de Dios siempre es la misma porque está Jesús en la Eucaristía y estamos reunidos en su nombre pero es verdad que a veces el Espíritu Santo nos concede percibir una fuerza extraordinaria y además estábamos de acuerdo después los que habíamos estado allí y yo les compartía y me lo corroboraban los jóvenes y decía he tenido mientras estaba delante de Jesús la certeza en el corazón de que estaba formando parte de algo muy grande éramos 12 en una adoración sin embargo estaba esta certeza en el corazón de estar formando parte de algo muy grande y es que aquel que dice que sea el Señor y se pone a seguir sus pasos y se deja enviar por él forma parte de algo muy grande porque la salvación de una sola persona que una sola persona conozca el amor de Dios tan solo uno es algo muy grande creo que es Chesterton no estoy seguro el filósofo inglés que dice quien ha salvado una persona de la muerte ha salvado la humanidad entera quien ha salvado una sola persona ha salvado la humanidad entera el que ha salvado la humanidad entera es Jesucristo en tus manos no está el poder hacerlo pero cuando tú te pones al servicio de Cristo obedeces su palabra para anunciar el Evangelio no solo de palabra sino con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción sabiendo que el Señor te ha llamado por tu nombre te dio un título de honor aunque no me conocías y te ha dicho yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí no hay Dios yo soy el Señor y no hay otro que sepan de oriente accidente que no hay otro Dios fuera de mí estás formando parte de algo muy grande y no solo espiritualmente sino que incluso los que estamos hoy aquí en el Verbum Day algunos a lo mejor es la primera vez que venís otros lo conocéis de hace más tiempo esta comunidad lleva 70 años ya 60 años anunciando la palabra de Dios por los 5 continentes señores un sacerdote loco con 4 o 5 chicas inconscientes enamorados y enamoradas de Jesucristo sin saber qué iba a pasar ni a dónde iban a ir podrían haberse dedicado a comercializar la sobrasada porque eran mallorquines todos pero no se dedicaron a anunciar la palabra de Dios viviendo en pobreza en sencillez en humildad y hoy tú y yo estamos aquí y recibimos este alimento no sólo de una palabra estudiada sino de una palabra vivida y contrastada con la misión de décadas de vidas entregadas yo cuando veo las misioneras mayores alguna con la muleta la otra medio coja la otra que para poder sentarse me pone un cojín en la sella porque si no ya no aguanta mucho rato se me conmueve el corazón pienso ojalá si llego a viejo quiero poder llegar así y decir mi vida ha sido desgastada en el anuncio del evangelio y tú cada uno de nosotros ha tenido una misión nos ha sido entregar la vida por vuestros hijos otros en la catequesis otros en la enseñanza otros en la parroquia pero es importante que podamos responder vamos a seguir esta misa al final de la misa después de la comunión dejaremos por si alguien quiere compartir para cerrar un poco lo que ha significado este día veamos al Señor que podamos hacer como María estamos en la capilla de la Sagrada Familia vamos a hacer como María guardar las cosas estas cosas en nuestro corazón meditándolas para que den fruto a su tiempo y lo hacemos como vemos en esta imagen bajo el amparo de San José sé que no todos sois de San José pero lo siento bajo el amparo de San José custodio y protector de la iglesia que sin pronunciar ni una sola palabra ha sido testigo valiente y humilde del amor de Dios que el Señor así nos lo conceda que al salir de esta misa y de este retiro vayamos al encuentro de nuestros hermanos con el corazón ardiente y los pies en camino que así sea